Que onda amigos como están bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy amigos como pueden ver en el titulo vamos a estar jugando una partida en plantas contra zombies héroes la verdad es que estoy un poco nervioso porque nunca había subido un video narrado de plantas contra zombies héroes pero bueno el dia de hoy dije y porque no hago un video y lo narro y lo subo a ver que tal le va he visto que le esta yendo bien a los videos que subo asi normal de partidas y asi y la verdad es que se alcanzan 200 300 vistas y bueno dije quiero intentar hacer uno donde yo narre la partida y pues eso es lo que vamos a hacer en el video de hoy amigos vamos a jugar con este mazo que tengo de este gigantus enormidus que es este veanlo tiene zombies de coste 1 de coste 2 el mazo este que tengo el objetivo es llenar de zombiditos o de zombies de coste bajo para luego poder usar a este luna malvada esta y poderlos obviamente transformar también tengo al este zombod que tiene el dino rugido que siempre crea a un zombie historia aleatorio tengo entornos tengo pues creo bastantes cartas que pueden hacer una jugada muy buena ya he jugado con este mazo en los shorts que le subo y si he logrado el objetivo de llenar 4 lineas y luego usar luna malvada o luego lleno las 5 y tambien la uso asi que el objetivo es ese tratar de llenar el patio de zombies y luego usar luna malvada y pues asi vamos a darle ojala y no se tarde en buscando rival y pues ok ya entramos en partida amigos eso es bueno porque mi internet en estos dias esta muy mal esta muy lento y no se que le pasa asi que vamos a jugar bueno mano inicial muy mala dos cohetes estos me volvio a salir el cohete muy mala decisión ok me salio un cofre creo que esta es muy buena mano inicial para medio sobrellevar el inicio vamos a poner este me gusta siempre iniciar atacando a veces me gusta asumir daño para que me salgan los superpoderes pero bueno nos tira su superpoder le decimos dios a nuestro zombidito con diana asi que pues bueno esta bien mejor que la gaste con este zombidito a que la gaste con otro zombie que la verdad si nos vaya a servir en la partida y pues bueno voy a guardar el cofre porque la verdad siempre que lo tiro primero me lo terminan destruyendo asi que vamos a poner este zombi ok pone un entorno esta bien lo va a matar en dos turnos a mi zombi y bueno vamos a ver este estoy pensando en tirar a gorro pensador ok nos salio un entorno creo que mejor es tirar el entorno para que nuestro zombi no muera voy a tirar el cofre el entorno vale dos asi que me alcanza asi salvo al zombi y se va a confiar probable ok nos tiro una nuez y vamos a tirar nuestro entorno para que este no se muera el zombi no se que tipo de mazo traerá el rival la verdad por ahorita nada mas ha lanzado una nuez y no nos ha salido bueno podemos tirar a este zombi aqui para ver que legendaria nos sale ok no lo podemos tirar porque es lápida se me había olvidado asi que bueno vamos a tirarlo ahi y pues ya vamos a ver que tal nos va o bueno que nos pone en esta partida el rival mmm seria bueno tirar esto pero ahorita va a cambiar el zombi asi que da igual le hicimos buen daño al rival no se activo el bloqueo y eso esta muy bien maldita sea se me olvido que el zombi yeti sale de partida cada turno maldita sea la verdad pero bueno no tengo zombis que tirar en este momento volvemos a tirar al zombi yeti amigos porque la verdad es que no sabia que hacer no tengo zombis que tirar en este momento y es bueno tener esa linea cubierta no se si gastar bueno no me alcanza para mucho nada mas tengo dos cerebros creo que voy a utilizar el superpoder bueno el truco de tener un cerebro extra y el proximo turno bueno para el resto de la partida ok nos tira un velocirrabano ok su mazo se centra en raices y en el señor del almidón que es muy 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 malo no 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 se como poder tirarlo bueno destruir al señor del almidón la verdad mmm bueno ya olvidenlo creí que ya iba a caer la nuez esta de agua no se como se llama mmm ok ya tenemos siete podemos tirar a nuestro a nuestro zombot este pero la verdad ah ok lo tiro aquí roba una carta y sale un zombi historia yo creo que es la mejor jugada que pudimos haber hecho y nos sale el zombot nueve mil o diez mil diez mil que diga mil el zombot mil ok creo que estamos super bien nos dio al zombot mil con un coste menos así que lo podemos usar en el próximo turno si es que ya estamos super saturados ok nos tiro el frijol se llevó a nuestro zombi rey ok pensé que iba a sacar o a rebotar al zombot pero bueno está bien mmm que más tiene un cerebro no creo que le alcance para otra cosa ok se está tardando mucho rival eso no me gusta probablemente esto los vaya cortando bueno va a mover a su planta bueno de todos modos sigue sobreviviendo el zombot no nos ha salido el truco que queremos bueno también no es como que tengamos todas las líneas repletas verdad pero estaría bien ok nos da un zombi este cara fósil creo y ok lo cambia se transforma en el zombi que teníamos antes y ok creo que voy a usar al zombot porque ese velocirrabano está creciendo muy muy rápido así que sería lo mejor deshacernos de todo así que vamos a utilizarlo y bueno nos quedamos sin cerebros otra vez pero creo que fue una muy buena elección así nos quitamos también al señor del almidón que está potenciando mucho a ese este velocirrabano así que nos los quitamos tenemos tenemos vivo al zombot bueno a los dos zombot y a este bueno no le podemos sacar provecho a este zombi porque no tiramos trucos así que no nos da este dulces para poder potenciar más a los zombis y bueno se está quedando pensando probablemente se rinda yo en una jugada así me rendiría la verdad pero vamos a ver qué tiene para sorprendernos y bueno ok se está tardando probablemente esto si lo vaya a cortar amigos porque no sé si vaya a responder rápido o se vaya a rendir de una vez así que en un ratito nos vemos ok amigos ya se puso esperando a rival creo firmemente que se va a rendir en estas alturas ya no creo que ponga una planta ok el rival se desconectó se fue huyendo de nuestro mazo desgraciadamente no pude hacer lo que les había dicho amigos vamos a cerrar esto vamos a poner victoria listo ganamos y pues que nos den los tickets y todo pero no pudimos hacer el objetivo que era llenar de zombis y luego usar a luna malvada para transformarlos pero bueno creo que quedó un vídeo muy bueno este le destruimos a todas sus plantas el zombot este dinosaurio este también estuvo muy bueno conjuro dos zombis y bueno yo creo que la partida estuvo muy bien no sé ustedes critiquen cómo jugamos en esta partida pero bueno amigos esto es todo por el vídeo vamos a ver aquí tengo ok tenemos un sobre gratis premium así que vamos a reclamarlo a ver qué nos sale ya tengo muchas cartas tanto de zombis como de plantas tengo todos los héroes así que probablemente no nos salgan cosas buenas y ok como les digo este algún error con tu compra ok el internet que tengo está fatal en estos momentos así que probablemente no podamos reclamar los sobres gratis lo intenté otra vez y sigue cargando nada más así la florecita así que bueno amigos vamos a ir despidiendo este vídeo si se llega a abrir este sobre bueno los sobres no sé cuántos sobres den gratis pero si no se si no se abre durante la introducción la ok se abrió se abrió se abrió son tres sobres premium bueno creo que son de jardines galácticos así que vamos a abrirlos y vamos a ver qué nos toca ok infrecuentes ninguna nueva raro también ninguna nueva y legendario que diga súper raro tampoco ninguna nueva ok amigos según aquí completamos el mazo de beta zanahoria y deseos a las tres deseo a la frustrella perdón es que no alcanzaba a leer y bueno también casi completamos dos mazos uno de gigantus y otro de inmorticia así que está bien está bien ustedes pongan en los comentarios que les salió o si lo que me salió la verdad no sirve para nada y bueno como les decía no me salieron cartas buenas o cartas nuevas porque yo ya tengo la mayoría me hacen falta muy pocas así que ya no me da emoción abrir este los cofres ok otra vez la conexión no se puede restablecer no sé si sea sólo mi internet o le pase a muchos de ustedes ustedes ponganme en los comentarios pero mi internet está fatal así que vamos a salirnos de la tienda y pues bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo les haya entretenido y si quieren más vídeos así yo narrando el vídeo y así jugando y todo como este vídeo que acaban de ver pues me apoyarían demasiado con su like suscribiros al canal activando la campanita de notificaciones comentando y compartiendo el vídeo con más personas para que vengan y se suscriban y bueno amigos y nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós bye